Cuenten todo mis amores, este es otro episodio de Let's Chicken Y el tema de hoy lo es todo, adivino por qué Porque el tema de hoy es un tema como rico, como con picarilla Cosas, cosas que odiamos Ay, Dios mío Gracias, gracias Voy a empezar, permiso, ¿ok? Mira, esta es la primera cosa que a mí me quilla, que me interrumpa porque voy a hablar Mamá, mamá, tienes que bajarle un 3 No Gracias No, mamá Pues bien, yo voy a decir una de las cosas que hace el ser humano El ser humano, yo le tengo un odio, yo soy una humana, pero no me importa La primera cosa que yo odio, cuando yo estoy acostada en mi habitación Si usted ve que la puerta está cerrada, el bombillo está apagado ¿Por qué usted entra y me prende el bombillo y me deja la puerta abierta? ¿Por qué hace eso? La gente tiene que manejarse en realidad Y esa mala costumbre No sé por qué, ¿cuál es la necesidad? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Me da un marco de peintestino y te apagan el abanico Mira, no Mira, yo te voy a decir, algo donde está costado y mi abanico está en tiempo Tirándome mi amoní fresquecito, no me deponete mi abanico Cuando uno está por aquí con el ceñito, ahí es, ahí es que van de maldad Y o te llaman, o te levantan, o mira esto Ay, ¿y yo qué tengo problema para dormir? Como tú, ¿qué? Nosotros vamos a las 5 de la mañana sin uno poder dormirse Déjame decirte esta para que te... Mamá, no, Dila, está bien ¡El diablo! ¿Qué tengo que decirla? Dila ¡Se mató! ¡Ey, atención, Yulisa! Y todas las madres que están mirando esto Son unos temas exclusivos Qué cosa que yo odio y me doy golpe Cuando yo veo esas cosas, son todas las como que les trajame yo misma ¿Por qué yo agarro? Estoy trabajando Y tú me escribes, mamá ¿Te acuerdas de tu cena y todo? Y tú vienes de agilita Y viene la vecina de no sé dónde Y viene con su hambre y tú le das la comida mía ¡No, no, 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 no! Y yo comí mi hambre ¡No, no voy a hacer eso! Y uno llega a decir que pensando No, papá, ya no se va a hacer nada de esto, mi vida Yo iba a comer lo acostumbré a guardar Señor, lo dé Que no es tú Ya es una cosa que dice Ok No des lo ajeno Exactamente Una de las cosas que yo odio Pero odio que ustedes que me conocen saben Que me llame Estoy pudiendo escribirme las dos palabras Que me va a decir ¡Loco, no me llames! ¡Dame mention, Nicole! Yo llamo y punto Si yo quiero llamar, yo llamo Y meto 50.000 llamadas ¿Sabes por qué? Porque, mi amor Ahora, porque yo tengo la lunita Y ella de antes se quillaba ¿Qué es esa obvia luna? No te voy a tener la llamada ¿Qué sé yo qué? Pero, mi vida Ahora, ella la puso Se le puso sola Whatever Cualquiera de las vallanas la puso Y ella no la coge Le dije, por favor Le dije, por mi cumpleaños Quítala, por favor Para cuando yo te llamo Si necesito algo Pero es que, gente Que para decirte dos palabras O sea, cosas que no son Ni que tan necesarias Te llaman para hablarte mierda O sea, para decirte dos cosas Y tú dices, ¿qué coño? Pero, ¿cuál es la necesidad? Tú estás llamando No me llames a mi teléfono No me llames Yo llamo Tiene esta mala costumbre Y sin avisarte Esa llamadera Coge lo que no la voy a coger Es tuyo el celular Usted me compró el celular a mí Es más, yo puedo decir otra cosa Que me quilla Atención a las madres Ustedes me van a disculpar Si usted tiene un carajito Que jode Si usted tiene su carajito Que jode Ay, cuando está delante de la gente Ponlo en orden Cállalo ¿Quiere? Esos carajitos Que tú lo ve Arriba la gente Dándote golpe Le mamá dice ¿Qué hay? Él es un niño Déjalo No No, mi amor Es un niño Que se me da conmigo Que yo lo doy su pellicona Que yo no voy a entenderle Tanta muchacho No Que te encarga Llevándolo para los salones Ay, sí A poner manos Y un retrasado Con esos rolos Tú no sabes Que yo soy mamá Que tengo el palo muy negro Y tengo que hacer Ahora voy yo Sí, mamá Algo que yo odio Lo odio Lo odio Lo odio Con mi vida No me mientas No me hable mentiras Que no me gusta ¿Cuál es la necesidad? El ser humano Tiene problemas Eso No, no, no El hombre Eso es una enfermedad Eso se llama Una gente mitoma No hay gente Hasta que se inventan La vaina Para que tú te la creas Y uno se la cree Sabiendo que es mentira De tan bien que lo dicen Son profesionales En la materia De jabladoría Es un problema Tengo otro punto Que me lleno de odio Y me da ganas también De darme el golpe No me doy galleta Porque estoy madre Estreada Y tienes que corregirte A mí no me está escribiendo Dice que mana Tengo que decirte algo Y se desaparece Se desaparece Dime lo que tú me vas a decir En mi cara A mí Deja esto Poniéndome en baile En duda Que yo soy mamá Que tengo problemas Es verdad Tiene que ser esa loquera Que dan pila de rodeo O un show Y mañana te escriben Es verdad Ahorita a mí Mi amor Y a los chicos te escriben No, te estoy a mano Olvídalo Ay, diablo Mira Oye Oye Yo te voy a decir algo A mí no me lo hagas No, me lo hagas No, me lo hagas No, no hay problema ¡Diablo! No me lo hagas Que no me lo hagas Como que se cayó Ay, peri No me gusta Que me lo hagas Oye Hasta se cayó No me gusta Y que olvídalo Después que uno está así Me lo hicieron ahorita Y yo Mira, dime Que me da ansiedad A uno le da ansiedad Que no le digan la vaina No me gustan los rodeos tampoco Usted me va a decir algo Dígamele la clara En la cara y ya Y uno está viendo Sabiendo en su mente Porque uno sabe muy bien Que el tema Espérate, espérate, mana Que el tema que tú le vas a decir a uno Es algo fuerte Y el baño me dice No, porque fue esto Y el tío Mi amor no sabe Cuando todo el mundo me entira Porque no sabe Cuando todo el mundo me entira Yo voy a venir con esta ahora O espérate O cuando te dicen Tú lo tengo que decir Pero personal No me diga nada Oye, no me diga nada Tú me vas a decir Ah, dátelo No me digas nada Coñada Otra cosa que yo odio Si usted va para la calle Saca con su cargador A mí no me piden mi cargador Para cuando yo te lo pida Mi cargador Usted me diga a mí Que no sabe dónde está Para que me lo pide Oye, lo tirando puya Están tirando Po, po, po En la foto Están tirando Cuando usted vaya a salir Usted tiene que ser responsable Usted saca con su cargador Y si sabes que no vas a salir Con tu cargador Y te prestan uno Mi amor Tenga la responsabilidad De tenerlo presente Yo puse ese cargador ahí No mi amor Ahí yo no sé Yo te lo di Usted no me lo dio Se lo robó Una vaina que yo odio En el alma Y en el corazón Es que la gente Que uno no conoce Venga a hablarte encima Ay, Dios mío Y para el colmo Con un bajo a boca seguro Loco Te hablan Oye Y no Y bendicen a uno Son padrinos Agua, lluvia Agua, lluvia Tengo un tema Que no es Mira, este tema Se va a sobresalir ¿Cuál, mamá? Escucha Mi vida Hola, Carmen Mariel Si tú Estás ahí fuera de tu casa Y uno viene con buena amistad Y buen amor Y te dice, mana Te voy a apretar ese enterizo Para que te lo ponga O ese truquito ¿Por qué tú agarras Y te quedas con el enterizo Y no me lo devuelves? Es tuyo, mi vida Atención a las hermanas Y sube historia Qué lindo mi nuevo enterizo No, mamá Atención a las hermanas ¿Por qué? Si yo dejo algo en mi habitación Te encuentro con esto en la calle ¿Puerto? Están tirando No te lo preste ¡Al suelo! ¡No! No, pues en realidad Eso molestima Cuando tú lo estás buscando Esa misma vaina Y uno no la encuentra Y después dice Pero es fulana que lo tiene Exactamente Y molesta más Cuando tú ni siquiera Te lo has puesto tú Claro Que tú estás Dí que loco buscando Dí que diablo Me voy a poner eso Y cuando tú estás Que lo tienes guardado Para ese día Dobla ahí No me lo hagas No me lo hagas No No Yo creo que este es uno De los segmentos Que también son míos ¿Cuál? Niña Uno agarra con amor Y amistad Y como persona humana Que uno es Y un día Uno te pide un taxi Te guía de loca Porque uno Tiene tarjeta Y te lo pide Te pide el taxi En tarjeta Ahora ya coge la maña De salir sin los cuartos Del taxi Pídeme el taxi Mi amor No mi amor No dile No 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 mamá Guadesieta Si tú y yo salimos Para la calle Salimos todo el mundo No me diga a mí Que usted me va a depositar Mi dinero Con tu hermano No me dedique Ay manita Yo te lo doy ahorita Que tú sabes No me importa Si usted no tiene dinero No salga A mí no me dedique Que te vamos a depositar Que tú no tienes Esa mala costumbre Que cuando piden la cuenta Cuando piden la cuenta Y de mira Hay que poner tanto Ay yo no tengo efectivo Yo te lo deposito No me deposites Mi dinero Mi dinero O no tiene dinero Mi vida No salgas No salgas Claro en tu casita Mi niña No salgas Tú sabes que me quilla Y me prende la sangre Feo, feo, feo Cuando yo estoy buscando algo Y me vuelvo loca Una hora buscando Y no la encuentro Y cuando yo lo estoy buscando Ahí aparece Hola ¿Por qué? Hola Hola ¿A eso cómo te dice? Literario No es que es real Hola Adiós Y uno Pero yo crucé por ahí Yo no lo vi O sea Una cruza 30 veces Por un lugar La ven en el frente de uno Otra cosa que yo odio Las 6 de la mañana Cruzan esos camioneros Vendo Güey Por favor Uno Uno Tiene que dormirme ¿Cómo tú vienes a las 6 de la mañana? Tú di que Vendo No mi amor Porque si tú vas a vender Tú puedes venderlo O sea Tú puedes ir Me mola el paso Pero no mi amor Tan temprano Me mola las 6 de la mañana Tú di que Vendo Vendo esto Vendo limones Vendo aguacate Vendo limones Vendo esto Bueno Ven y cruzado Ven y cruzado Mariela La vecina mía Tiene que mochar Esta mata de aguacate Que me tiene muy alta Con los kitibos Yo volviendo Y que yo me dejé Que empantar Con estas aguacate Que me caen arriba Tú sabes que yo me lo como Es un tío Pero lo que yo estaba viendo Está tarde Mi hija Mira Ay pero mira Esta Tú ves ahí Es que yo me voy a encojonar Tú ves Esa es una de las cosas Que yo más odio Atención a los tigres Si usted tiene su mujer Y usted sabe Que usted es un hombre casado Cuando usted me tire Y yo a usted le pregunto Y usted Usted me dice que no ¿Por qué lo hace? Me voy a buscar un problema Tú me quieres buscar un problema Mami No me haga eso Mi amor Si usted sabe Que tiene su mujer No me escriba Que tienen esa mala costumbre Los hombres tienen que De esa mala costumbre Todos Y yo No A una amiga mía O sea A una amiga mía Conocida Le pasó eso Le preguntó Dice ¿Tiene fulana? No Ya 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 no estamos juntos Y a los meses Se dio cuenta Que él nunca la soltó A la tipa Estaba con la dos Los hombres tienen que manejar De esa mala costumbre A uno Y después la novia viene Y le escribe a cualquier gente A la tipa Y vosotros con mi marido Sin saber Que el marido es el demonio No es eso No es eso Que tú salgas con el tipo Tú sin saber No mi amor Regoces Y te entren a gol Pero regoces Muchos llegan con una mala de gente Mi amor Y te hacen de todo Mira Mira Mariangeli Te descubrimos Te descubrimos Te descubrimos Yo estoy como media rica Porque estoy soltando unos rafagazos Muy fuertes Mi niña Tenemos Tratamiento casero De aguacate De zanahoria Ay Dios Deja de estar avanzando Te pasó lugar En desempeinado Con tu Tú es brita de cabello Que no te quieres Telo peinado Te tienes desacredita No No te tienes Tienes su cabello largo Cuidado Sí que mi amor Yo sé por lo que Porque yo quiero Pero te descubrimos Déjate de estar avanzando De tu vaina Dáteles trato De esos moños De esos moños Están mira Roque Quielda Coño Una cosa que a mí Te molesta bastante Sí mamá Señores No hay una pena Que a mí me esquille más Que cuando yo estoy cogiendo El streñito Y vengan los gatos Coge No 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 Mira No Mi amor No Ana A ti no te ha pasado Que tú sales para afuera Busca a quienes Que se están matando Y son los gatos Mi amor Sí mi amor Entonces Tú sabes Mamá Ellos es tu cosa Así es Yo creía Y yo asusté Cuando yo era chiquita Le decía a mi mamá De que mami Están matando los gatos Y era eso Dale Kika Que se volvió Otra cosa que yo Es que Yo literalmente Si saco la lista De cosas que yo odio Yo realmente odio todo Otra cosa que yo odio Si tú y yo Estamos en el acto No tengo que decir que ¿Cuál es la pregunta de la Te gusta? Te gusta mami Así Así Quiere que siga No me pregunte mi amor Esa pregunta Me desconcentras Tienes que dejar Esa mala costumbre Te gusta eh Te gusta Ay ay No me amor No me lo hagas por favor Te amo No me digas te amo Que en el acto Tú amas a todo el mundo Exacto No mi vida ¿Cuál es otra cosa? En el punto de baratita María Gracias Mira como tú quieres hacer Esas cosas Tú agarras Y llegas donde yo Entra a volta Y te alquilas un robo Y yo no soy un robo Para ti también Con esa tanda Tú me das mi cosa Ricamente Y yo cojo mi gusto suave Pero a mí no me hagas esta tanda Yo no soy loca Esa pregunta Atención a toda la comunidad Que nos sigue Atención a toda la comunidad Que nos sigue Una cosa que yo odio De verdad Lo primero Que la gente de afuera Comience a hablar mierda Sin saber Lo segundo Que es lo que tú me estás preguntando Cada vez que yo pongo Una pregunta en Instagram Tú eres enemiga de Yailin No somos enemigas Porque ella a mí no me sigue No quiere decir Que ella y yo no somos amigas O porque yo no Yo me junto con ella Y yo no tengo necesidad De estar así Es un video Una foto No mi amor Si yo soy un video Ella a mí Que me dice ¿Qué dice? Súbelo Es que un falo No define una amistad No mi amor Por favor Con ese tema Descansen Somos amigas Estamos bien Vieron que es mi cumpleaños Me prestó la guagua Me prestó tostaba nítida Descansen Es la misma que te llamó Tú te acuerdas Y te dijo Que venga a buscar La que sea o cuanta Por favor Que sea uno En tu cumpleaños Oye lo que pasa Ustedes Uno Como uno es de las redes Le vende la película Que uno quiere Que ustedes crean Esa grabadera No está Yo duro una semana Con Camila Cualquiera piensa Mierda No están haciendo coro Yo estoy con Camila No me gusta la grabadera Yo paro en la casa De Yailin Esa grabadera Y esa vaina Es que a mí no me gusta Esa grabadera No me voy con una cámara Arriba Que no me gusta Y sobre Yo no sabía que para tú Tener una amistad Con una gente Tú tenías que estar Grabando Todavía Y lo otro Oye en ese mismo ámbito Que para el colmo La gente piensa Y no son amigas Señores También el marco Del respeto Porque dice amiga Yo no puedo abusar De la confianza Yo estoy con una grabadera Encima Bella Cada quien necesita Su espacio Para meterte en el punto Yo me he juntado con Yailin Y yo nunca he grabado Eso es verdad Eso es verdad Ema La Piri Conoce a Cataleya Toma entonces Y nunca nadie sabe ahora Pero que hay cosas que no Pero eso es para que la gente Sepa aclarando Que somos enemigas Que vi en un video Que subí contigo Para ti todo Y que Mira ahora Ella va unido Ella no hace un cuero con Yailin Yailin Para trabajando Viajando Ella viene Y es para estar con su hija En el momento de una familia Uno no tiene que estar en eso Uno no puede estar encima de la gente Eso molesta Estorba No Si es que tú quieres Tener un colaborador Mi amor Cogí un hotel delivery Coméntame mi niña Que es la más fina Cogí un hotel Otra cosa que yo odio Si estamos Literalmente En un lugar público ¿Cuál es la necesidad De tú empujarme? O sea Tú puedes Tú tienes una boca Tú tienes La boca para decirme Permiso Tú hay una necesidad Tú estás viéndome a un lado Llevame a un lado Y pisame ¿Por qué tú lo haces? Pide permiso Mi amor Tú no te den educación En tu casa Eso es lo primero Porque cuando tú Tú vas a cruzar Mulo ¿Qué es lo que usted dice? Por favor Permiso No me empujes Atención A mí no me está Arrebatando el teléfono Que tú no vas a comprar Un teléfono Que te encanta ¿Ves que graba? ¿Me ven? No, no Eso sí me da pique Cuando tú estás usando tu teléfono Hay gente tan afrentosa Y un tap Y se meten a la conversación Ya, pero yo le Mira mi amor Toma, reponde Le digo toma, responde Toma, así que yo le digo Tompeta 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 No, mi amor Eso yo no lo tolero Pero tú vengase que yo hago Toma, repóndete mi amor Que a ti que te están hablando Estás sin el celular ¿Ves que? A ti mismo le dices Y el personal también Como que tú y yo estoy hablando Y la gente hace Yo mi amor Mira, hay una sella En el medio Pues enséñate aquí Ven Y acabamos de conocernos Y me dice a mí Y vi que Ay, perdón Un celular Y sígueme, mi amor Mi amor Eso se ve mal Uno entiende Que hasta tú estás con Que tú estás haciendo Cora con uno Para que uno te siga Y eso disparate Porque uno no tiene que ver Eso es tanta pila Porque uno es bacano Tú ves, uno es bacano Y le acercó a todo el mundo Tú ves que uno es Eh, eh, eh En bacanería El que me conoce Personas sabe Que yo cuando tengo Ese enemigo adentro Me doy dos tragos Yo soy amiga De todo el mundo Suéltame la loquera De que Ay, toma mi Instagram Encima, mi hermanita Por favor, sígueme No me hagas ¿Por qué tú lo haces eso? Atención a ti, Alejandra Capricho ¿Por qué tú eres de este coro? Porque tú eres muy doble cara Y aparte eres hipócrita Te encanta estar viendo En todos los coros Y en todos los coros A ver, te descubrimos Que tú eres un lambón Te descubrimos María Fernanda Por eso que todo el mundo Te saca los pies Y te deja en el aire Así que sigue haciendo Tu diligencia Berenice Que tú no estás detiendo Ay, qué lambón Que lambonazo Lamboncito Lambonazo Lambón, lambón, lambón No, mamá No, no te lo comento No Una cosa que yo odio Y Nicole me lo hace A cada rato Cuando yo esté comiendo Mi plato Si tengo mi plato aquí Esta es mi silla Este es mi plato No me meta la mano en la comida Amor No Coméntame, mi niña Te enseño el video Espérate Espérate No, pero No Es mi que está hablando Ana Déjala Terminaste Me lo hace Ok Me lo hace ¿Quién es la primera Que ha dado la iniciativa? Yo pido Por lo menos yo pido Yo no meto la mano Pero ella pide con exigencia Y que hay que darle obligado Y te da hasta golpe Y dice Ah, no me va a dar Tranquila No, ella me dice Dame Que me dé Déjame ver Que me dé Así mismo No, no, no Es que eso es como Mira, literal Eso como que yo no lo imagino Camila está en la cocina Literal Por lo menos yo soy Educada Y le digo Manita, por favor Dame un chin Nicole, no Nicole me quiere meter la mano Y comérselo también No, mi amor Mira aquí Yo tengo un vaso de agua Yo ni he bebido Dame El plato Estaba comiendo ahorita Me dice Camilín Dame Y le digo No Y me dice ella Oh, tú ve lo que dijiste No me pida a mí Cuando yo esté comiendo Que si yo qué Sí, se quiere morir Ella Ella es como Yo tengo algo Y como que ella se le antoja Cuando me ve No, 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 mamá No estás Tú estás preñada Mi vida Yo soy la mujer virgen Mi vida Tengo otro tema para ti, mi amor Ya lleva cumpleaños Ay A las actividades A los coros Tú sabes No te invitan Es porque tú no eres parte de este coro Con lo que tú seas avanzado Es sin invitaciones Ay, Dios mío Esto no está bien, mi amor No está bien Y para completo Llega con otro acompañante Ay ¿Por qué tú haces eso? Dime O sea, explícame Porque a la última Andas preguntando Que si te van a llevar la botella Para tú me metela en tu casa Ay Ay No, de verdad O cuando nos invitan A la discoteca Que nos regalan la vaina Y llega el invitado Y es el primero que deja la botella Y yo, mi amor ¿Cuánto pusiste para la botella? Yo no puse ni uno Pero me lo arreglaron Gracias Tú no has llegado con cuento Y yo te digo ¿Qué pasa, mi niña? No, de verdad Es un problema Hay gente que no sabe salir solo Porque si yo lo invité a usted Pues usted No solamente perencejo Mamá, no me llegué con tres veces Ahora, ¿qué es lo que cortan la cuenta? Ay, 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 ay ¿Qué te libarean? Con las propinas Queremos que la mesera Ay, Dios mío Sí, yo te voy a decir algo a ti Mira, a ti Atención Tigre o mujer Si a usted Lo invitan por un lado Le dejan el dinero El pana mío Se tiene que ir Ok Te dejan el dinero Para que pague la cuenta ¿Por qué? Cuando viene La muchacha a cobrar el dinero Tú le dices a ella, mi amor Que no te dejaron llorar Y te liquidas con el dinero ajeno Ay, pero a mí me hacen eso ¿Sabes qué? Mañana mismo el entierro Porque eso te dejaron el dinero Para que pagues Y tú lo que dices Ay, él se fue Y no dejó ningún dinero Mi amor Y se lo lleva En verdad eso no está bien Pero tengo un tema Para darle a mi Y tomar influencia No pueden hacer lo que quieran Mi vida A base de sonido La gente no crece Ay A base de sonido La gente no crece Y dice que el maduro Porque te encanta Vivir en un sonido Si tú no tienes sonido Y alma cualquier disparate Te siente incómodo Para atar la palestra Y tú lo que te ganas Es odio Y que la gente Te tenga en tú Sabes en qué mundo Deja esto Y tú solo lo dejas Pero cuando se acabó Este video Yo no sé si tú sabes De quién es Que ella está hablando Porque me quedas loca No, pero en verdad Hay gente En la red De los influencers Que por eso Nuestro círculo Tú sabes Siempre es bien cerrado Bien vaina Uno puede hacer coro Con todo el mundo En bacanaría Pero uno sabe En quién confía En quién no Mara, yo no me imagino Que paren como una Oye, que no pueden estar tranquilos Que desde que no tienen Muchos sonidos Quieren subir cualquier disparate Eso no está bien Güey Eso es verdad La verdad De este manejo Te dejan tranquila Dime, es que otra cosa Que me molesta bastante Hay gente Que no tiene como Como vida propia Y en sus cuentas Como ven que no le funcionan Sus fotos Ven contenido de otra gente Mamá ¿Por qué hacen eso? Si usted es un farandolero Se le entiende Pero no empiece contigo En tu Instagram En tu Instagram Y después me dedique Con la Kika Y que vino De ti toda la Kiki Y los videos Ahí mamá Mira generando ¿Por qué tú haces eso? Mal No me gusta esta mierda Tú sabes otra cosa Que yo odio Con mi vida Bueno, ustedes lo saben Ay, ay, ay Bueno Que si yo estoy hablando Con una gente Que es lo que hace La amiga mía Que atrave a esa gente También No me gusta Que le estén hablando A la gente que me gusta Que no me gusta No me gusta Su amigo y ya Usted lo sabe Tiene una amiga mía Pero yo te lo dije Me gusta Y qué hace Kika Dica de Chulambrica Eso es ¿Cómo así, manita? Explícame ese pedazo No No te lo permito No te lo permito Atención Yo te voy a decir Una cosa A ti A ti te invitan A los coros Tú sabes Que es un coro Chilling Algo Si tú sabes Que tú tienes Cicote ¿Para qué te quita los tenis? Para después Hacerlo cuando preguntan El tío ¿Quién es ese bajo? Tú dices Que yo no sé Mi amor Lista cerca Tú es lo de esa gente Y tú Me estás tumbando Los pelos de la nariz ¿Por qué tú haces eso? Tú sabes que tú tienes Cicote No se quita los tenis ¿Por qué tú haces eso? Dejándome amor Ese bajo regado Invocando el tema Por donde que va la Kika Mira Te voy a decir una cosa Te encanta Llegar a la psicoteca Y explotar a mejores Pero tú no explotas Tres mil pesos Para arreglar De esa muela De atrás Ay Ay Eso no está bien Ay Esa muelita Esa muelita Cuando te ves Que tú pones Y no lo sé Así que coño No mamá No te lo consume Mira Por lo menos Ay No limpies Te lo de la de 300 pesos Cuando te ves Cuando eres de cooperativa El diablo Pues yo quedé loco No Y para el colmo Con la muela de 3000 tía pica Y soy uno de los que está así Mi amor No me lo hagas Y soy el vergado Y soy el letra de la primera que se ve El lojete negro De atrás Ay Dios Mi mamá Es odontóloga Ay Dios Ay Un después Yo puedo Aurí A la mañana Donde son Todo el mundo Me voy a prevenir Ay No Yo no puedo No puedo Kika Una Cosa que yo odio. Quinti. ¿Por qué? Si tú cruzas por mi casa, no avisas que vas para mi casa, ¿por qué tú agarras y te metieras a mi casa y después me dices, estoy aquí, afuera de tu casa? ¿Qué tú quieres que yo haga? No, dime, o sea, explícame. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? No, tú tienes que decirme que lo que tú quieres, porque yo te dije a ti que fuera por mi casa, yo te dije a ti que yo estoy en mi casa. ¿Tienen esa mala costumbre de llegar a la casa ajena sin avisar? Avisa, antes de llegar, usted me dice, mírame, ¿puedo ir a tu casa? Sí, no, no puedes. No, no me pongas rápida, tú te vas a ir a mi casa. El problema es que tú no te puedes pasar como a una que le pasó en el show de Carlos Durán y estoy tirando a puya. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, Pérez. Que llegó al show y la gente estaba diciendo, ¿quién es esa? Porque ella mandó dos fotos y la foto parecía... ¿Kim Kardashian? Ay, yo creo que ese quién es que lo escuché. ¡Ay, niña! Diferentísima. Esa tipa nadie la conocía. Mi niña, bájale dos. Yo sé que te encanta tu photoshow, todo lo tuyo. Y no está mal que la gente se arregle. Yo lo hago, pero yo lo hago como un poquito más decente. No, no está mal. Pero hay gente que se mata. ¿Tú te transformas? En megueta. Ahora yo te voy a decir una. No, espérate. Espérate, óyeme. Si usted a mí no me conoce y yo estoy en la discoteca, ¿por qué tú te me has pegado por atrás? Dice, ¿puedo bailar contigo? ¿Por qué? Dime. Explícame esto. Eso no lo piques. ¿Por qué tú me lo... Usted me conoce a mí? ¿Tú me conoces? No, eso me lo piques. ¿Tú me conoces? Y no se queda así. Y se queda así hablando de que, de que puedo bailar contigo y se queda ahí con una confianza hablando. ¿Por qué tú haces? Baila porque es un problema uno, sin un chumpe saber con quién uno anda. No, yo se te pegan así por atrás, muchachos. Mira, y sin tú saber. ¿Aquíndoselo loco? Y cuando yo puedo bailar contigo, no puedes, mi amor, muévete. No, no puedes. ¿Por qué tú haces? Toma conmigo. A ti, mi niña, para que la maquillista lo cojan hasta... Mira, este que yo voy a decir ahora, la maquillista todita, cojan este corte y súbalo. A ti, que hiciste un cursito de 400 pesos en la Pucamayma, no sé dónde, dónde fue que lo hiciste. Ay, la Pucamayma. En una de esos centros que son gratis, lo hiciste de gratis. De Pucamayma no, que se venía de popi. Sí, que la Pucamayma. Hiciste un cursito, te graduaste. Deja de estar subiendo a las dos semanas de que tú vas a un taller, que tú no se ha de maquillar todavía. ¡Ay! ¡Lo mató! Mi amor, que las maquillitas saben que le encantan. No tiene ni dos semanas de que van a un taller. Es verdad, yo he visto a un par de gente haciendo eso. Oye, descansa, por favor. Mi niña, eso no está bien. Me puede hacer uno bollar entre esos ojos, mamá. Para que no hagan algo para que a mí le disculpen. Dime, mamá. Yo tengo mi pregunta. Y yo quiero que ustedes me la respondan en los comentarios, por favor. Por favor. ¿Cuál es la necesidad? Un ejemplo. Ustedes me siguen, o a la mujer, o a cualquier influencer, o a cualquier persona. De tú agarrar una foto, poner un comentario despectivo acerca de cada una de nosotras, o en lo personal. Tú no tienes que seguir obligado a esa gente. O sea, ¿cuál es la necesidad de tú querer cómo sobresalir? Pero hay una gente que dicen, hay gente, a veces yo respondo y dicen, es verdad, ¿por qué tú no me respondes comentario negativo? ¿Ustedes qué yo hago? Muy raro, respondo un comentario negativo, con altura, obviamente, porque no me voy a rebajar de su nivel. Y yo le comento a toda la gente que me dice cosas positivas, porque tiempo atrás, tú sabes que uno respondía comentario negativo a esto y yo respondía para atrás. Pero, mi amor, no pierdas tu tiempo. Mira, no me afecta en nada. Yo lo he dicho miles de veces. No. No, de verdad, nada. Hay que hablar de este maldito tema, hay que traerse con este maldito tema. ¿Cómo que tú agarras, viendo que tu maldito vida te ha hecho una maldita mierda? Y que tú tienes pila de cosas, que tu habitación parece un síndrome de loco, de meter loco adentro. Y tú te sacas un maldito segundo, porque tú estás comentándole mierda a gente. Ponte a su oficio, aponte a la base, saco, coño. Ay, yo, cabrón. Óyeme, hay gente que te dedica, mi amor, a unos comentarios que yo digo, coño, pero ¿qué odio fue que yo le hice cesaroso el día? Y a gente que le encanta acabar el outfit del otro. Y tú entras en el perfil y tiene una licrita lumínica, mamey, y una blusita negra. Mamá, ¿cómo tú quieres que yo te conteste ese comentario? Y yo soy peor que tú si te respondo. Sí, eres. Me dijeron en la foto de mi cumpleaños que fue esta. Ese flow no va con tenis. Mi amor, ¿tú eres estilita? Sí. Enséñame tu diploma, por favor. Nuria, a lo estilita de aquí. Estilita. Diploma aquí. Aquí. ¿Por qué yo no me puedo poner? ¿Por qué obligué de contacto? ¿Por qué hay que seguir lo que el otro quiere que yo siga? Y como yo me sienta, es como yo me sienta cómoda, mi amor. No como tú me quieres ver a mí, es como yo me quiera ver. Perfecto. Abastando y cambiando el punto, metiéndolo más a un cara a cara, a esta influencer que usted ven aquí, que usted la dejó bien fabulosa, yo creo que usted la ven aquí cuando era un embudito, ¿verdad? Ella gastó su cuarto haciendo su superación. ¿Cuál es la maldita vaina del diablo? Tú entras a su maldita y a criticarla. Si tú no dices ni uno en su maldita ni pasaste ningún proceso. Una mujer que se ve tan horrible porque tú lo que pareces una paguete andante, pajarita, busca tu puerto, yo voy a decir gente como que se rebosan y que se llenan de odio con el proceso del otro. Haga su deligencia porque son sus cuartos. Es verdad, es verdad. Hay gente que tiene como un malvivir por dentro. Eso es verdad. Lo que pasa es que su vida no es nada importante y como su vida no es importante, pues ellos se meten en la del otro. Pero para decir la verdad, yo le voy a decir la verdad, ustedes pueden decir, oye, a mí me ponen en los comentarios, ay, dile a tu amiga que te opere. Yo le voy a hacer una pregunta a usted. Es una mala mancha que tiene en cuenta. Yo te dije a ti que yo me siento incómoda con mi cuerpo. Yo te dije a ti que yo me quiero operar. Yo te dije, déjeme la loquera, que por eso, cuando yo entro al perfil de ustedes, literal, con ese cuerpo de nevera y cerveza que tienen, que quieren topinando en el cuerpo de otro. Usted lo que me da pica, yo me siento bien con mi cuerpo. Yo pongo un fideo, por así me siento. Yo estoy buenísima, así como ustedes me ven, así. Ustedes me ven en la calle. Óyeme, nadie está más bueno que yo cuando yo me cambio. Nadie. Nadie está más bueno que yo. Entonces a mí no me tengo que decir, ay, opérate, porque yo me tengo que operar. Por lo que tú digas, no. Yo tengo una vaina para Piri. Oye, tú una vaina para Piri específicamente. Ok. Porque en el mundo de los gays siempre hay riña en el sentido que no le gusta cuando un pájaro sube, no le gusta que el pájaro sea más que el otro. Por ejemplo, todo era mimo, lamentablemente, la del momento, me disculpan, es la realidad. Lamentable no es. Entonces, viene otro y dice, y comienza a tirarte, y comienza a hacer esta vaina. O sea, eso es lo que yo he escuchado, no solamente contigo, eso pasa en todo el sentido. O sea, porque como en ese ámbito, en esa área, se llevan como ustedes así. Yo te voy a poner un puntico, y con este te voy a matar. Lo que pasa es que eso va en general. La gente te quiere ver bien, pero nunca te quiere ver mejor que... Mejor que él. Exacto. Nunca te quiere ver mejor que esta persona. Así que mientras tú agarres, van a ir la vida, a pesar de lo que sea, ya hablo de uno que tiene que ser hipócrita contra el mundo. Ya sé. Y tener su gente leal. Hay gente que no sabe ser hipócrita, y se rebosan. Pero uno tiene que vivir su vida así, tener su grupito de personas reales. Y a los otros que se montan tu careta, y que son también muy hipócritas, que se rebosan por lo que tú haces, y lo que tú todos tienes. Y te digo algo, tiempo atrás, yo no me sabía poner la careta. Y yo hasta yo era Beto, y el mundo decía, tiene que ponerte la careta. Y yo que yo no soy así, yo no soy hipócrita. Pero lamentablemente, en el mundo que uno se rodea, de vez en cuando hay que ponerse su careta. Porque imagínate tú, el mundo da demasiadas vueltas, yo no puedo venir con un detrás para adelante. De vez en cuando, con gente específica, hay que ponerse su careta. No te amo, no te odio, pero te quiero de lejos. Gracias, esto es todo. Algo que me molesta, la gente que quiere ser como sobresalía. Ya, che, Dios mío. Me voy a sentar aquí para despierta, después de terminar esta niña. Sí, me pone como... No hay tiempo, en destiempo me pone eso. Eso se ve más ridículo. Una gente que quiera ser vica, la que más brilla, la que más cerca. Y con una vaina, y tú estás aqueroso. El aqueroso es usted, mi hermano. Entonces, sin bañarse, arriba de la gente. No, eso no se hace. Sea humilde, que eso es lo mejor que tiene una persona, la humildad. Gracias. Eso es verdad. Atención, María Paula, tú que me estás mirando. Escúchame, que te voy a decir... Mira y te está con una nombra. Para que te lo pongas, y para que sepas que es para ti que te la estoy tirando tu hija. Deja de estar pintando, deja tuya. Como que la única coronita que hay, mi niña. Ay, es que lo obliga a no beber. Es una p*** que mi amor, ¿sabía? Dije, que te encanta, dice, que estás limitándole los coronas, porque no te va a dañar tu hija. ¿Qué va a dañar? Un cótomo, una capre. Que cuando ha cogido, con Santo Domingo y Puerto Rico y todo el mundo entero, ya tú sabes que hay millas, que entre millas, ella le lleva mucho. Así que deja de estar... Ella no tiene millas ni el kilometraje. Deja de estar poniéndole, dice, que va a ir a una, dice, que va a ir a una, dice, que va a ir a una, dice, que está tú. No. La más que... La más santa, mamá. No, mi vida, te descubrimos a ninguna santa. Tú sabes lo que tú tienes. Tú sabes lo que es. Te descubrimos. Te descubrimos. Te descubrimos. Te descubrimos, mamá. Y aparte de eso, lo que me cura es que ellas vienen, las madres dicen, ay, no me hagas coro con esta muchacha, que ella es la que te tiene así, dañá. Ay, dime si... No, no te lo quites, mamá. ¿Me lo quites? No te lo quites, mamá. También me decía algo que pasó ahorita, cuando estábamos allí, donde la chica. Estamos yo y la piria fuera sentada, y viene una niña. Ay, yo quiero una foto con niña que se yo cuento. Contigo. ¿Y quién es esa? Le habla así a una niña. Pero, ¿cómo así? ¿Cómo así? A una niña. ¿Eso fue hoy? Sí. Eso fue hoy. Yo se lo dije a la piria. Yo me lo contó. ¿Qué? Pero yo no la vi. Esa era otra gente que estaba viendo otra vaina. Pero yo no la vi, ¿verdad? No, porque tú estabas dentro. Porque tú estabas dentro conmigo. Entonces, dice, la niña está emocionadísima. ¿Qué con ella? Y yo quiero una foto, mamá, que se yo cuento. ¿Y quién es esa? Una youtuber. Y ya sale en el chico de color durán. Y dice la mamá, di que, pero es una plebe, que se yo cuento. Y yo la miré para atrás y le dije, ¿tú la conoces? Es verdad, Nicola. Ella me lo dijo de que yo llegué. Mira lo que pasa, es que hay veces, yo entiendo, porque la gente a veces me para y me dice, pero tú eres más chula en persona. Y yo no pensaba que tú eras así, lo que sea. Mira, yo soy muy responsable, muy recta con mi trabajo. Pero me estuvo bien, como esa mujer le habló a esa niña, y su mamá. Y la niña se fue así, como tan desencantada, loca, por una foto, pero loca, loca, loca. Que incluso yo misma, antes de escuchar a la mamá, yo le iba a decir, pero espérate, deja que ella salga. Bueno, yo le dije así mismo, yo me bajé los lentes y le dije, ¿y usted la conoce? Y ella, no, se dio la vuelta. Y la niña emociona. Ay, hombre, primero, mira. A la niña que tire, no vamos a tirar la foto. Claro, mamá, claro, mamá. A la niña, que si tú estás viendo esto, mami, tírame por Instagram, dime, soy yo la de la emisora. Yo estaba viendo, en realidad, pero yo, tú sabes que yo una vez. Pero lo primero es, la gente piensa que por lo que sea, de que hagan que son plebios, que son lo que sea. Uno trata, y tú sabes, yo trato de cuidarme lo más que yo pueda, porque sé que no siguen hasta ahorita muchos niños. Claro. Pero, obviamente, ya con el pasar de los tiempos uno se va poniendo más grande. Hay cosas que yo hacía en YouTube antes, cuando yo tenía 15, 16, que ya yo no las hago ahora. Dicen, ah, tú no eres la misma. Obviamente, yo no soy la misma. Uno va evolucionando. Claro. Cada cosa va diferente. Hay otros enfoques, yo trabajo, o sea. Pero a la mamá, no soy plebe, no soy plebe. Gracias, mi amor, por ver y todo. Pero, wow, qué fuerte. Ah, es la última cosa. O sea, yo me quedé hace un rato en el aire y yo se lo dije a la pira y de todo. Y ella me dice que, pero ¿cuándo puedes plegar? Es un ratico. Y hasta la otra mujer que estaba en el frente sentada, la señora, que tenía el vestido, se quedó así mirando. Y yo digo, ¿y qué lo que dice? Tacoma mierda. Gente así que a mí me molesta, que no conocen al otro. Sí, quieren te opinando. Y hablan, tacoma mierda. Ay, ella, ella se la quiere dar, mi amor, en qué, qué sé yo, qué. Eh, usted me conoce a mí, porque a ella que me quilla, porque ellos ven a uno en las redes. Y dicen de que, ay, mira a esta, se la quiere dar, en qué, no sé qué, por dos o tres seguidores que tiene. Usted me conoce, usted ha compartido conmigo para saber cómo yo soy. Porque tú el que me conoce y ha compartido conmigo, queda loco conmigo y quiere volver a hacer coro conmigo de nuevo. Y no estoy hablando disparate, literal. Recógerla, mamá. No, humildemente, literal. El que me conoce hoy, el que me conoce hoy, hice coro, dos o tres coros contigo. Óyeme. Créeme que va a volver a tirarme para hacer coro de nuevo. Y no estoy hablando disparate. No siempre tengo amor y paz en mi vida. Y a mí, que tú estás creyendo a ti, bebecita, que tú me vas a dar para, de que con tu color, yo me siento muy feliz con esa cara. Gracias. Ese color es... Sí, que le dicen a uno, ay, que ella fuera blanca se vería mejor. Me encanta, está dándole tanto a uno, no, que esa... A mí no me vengo con eso de drama, yo no le pongo eso de drama a nadie. Pero que hicieran mucho, se... Bello, ese color es bello. yo estoy enferma eso es verdad claro porque yo quiero venir y escribirle a uno que le vende un color que uno es haitiano y si yo soy haitiano si soy haitiano ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? y la gente tiene una vaina con eso y yo también y yo también antes eso que me pasó en mi interior casa yo no soportaba tú sabes pero me han dicho es verdad no todos los haitianos son iguales hay muchos que son muy trabajadores son muy honestos son muy honrados muchísima gente de otros payados de los dominicanos pero no todos los dominicanos somos imágenes es verdad por uno no pueden pagar todo lamentablemente lo siento mucho gracias es todo te digo algo a ti personalmente ¿qué fue? no por favor cuando me preguntes que marca es mi perfume no te la voy a dar si me lo tienes que dar tienes una mala costumbre ¿sabes? ¿tú te dame la costumbre de Kika? no 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 que lo odio que lo odio ¿tú sabes por qué mi vida? porque Kika quiere hablar igual que yo le digo mi amor yo tengo otro si yo tengo este puesto ponte el otro ¿el tuyo? no ¿por qué? es que ya te gusta el mío mamá te gusta el mío te gusta el mío tú lo sabes oye lo que pasa es que a mí la compré un perfume que o sea es que literal ese perfume huele demasiado rico amarra narices entonces a mí me gusta o sea tú eres mi amiga eso no es nada tú sabes que yo sembrando mi amor con mi vainita en ¿cómo le digas? claro somos amigas yo sé que yo sembrando con una poquita en una vainita que yo tengo que le va a ser un poquito pero tú sabes que a mí me gusta tenemos como diferentes perfumes pero Camila es así de egoísta es que Camila tiene este problema a ella no le gusta oler igual que el otro no me importa bueno se va a acostumbrar porque no soy relajo a ella le gusta déjala yo tengo no voy a comprar por ahí a ese le van a ir si lo vas a vos en lo vas a panty lo digo para ambos sexos oh 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 aplausos oh se la voy a explicar ahora sí somos les chiques bueno mi gente hasta aquí el episodio y para terminar esto esperate ¿cómo que termina de qué? no mamá ay uno se coge hablando aquí mire Stish para terminar esto y para hacer la verdadera despedida los 300 pesos Pamela dile que me lo pague gracias ay esto fue todo pero de gracias comente de like mire el próximo video que viene por ahí coja eh comenten aquí debajo a quien que quieren que le hagan la próxima a mí no es por favor que puede ser a la piri puede ser no hasta la misma hasta la misma Camila no se la hace porque no soy relajo comenta aquí debajo mire esa cola déjame en tu boca cállate ¿qué fue? no me meteme en tu boca haz lo que tú quieras 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 tú ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? dime ¿qué? un beso no me meteme en tu boca no me meteme en tu boca no me meteme en tu boca